El Espíritu Santo Las buenas formas no cantes, quisiera hacerte tragar muchas cosas bajas, esas que yo siempre escuchaba y nunca te creí, nunca te creí. Quisiera hacerte sentir, lo que yo siento, no me olvides, piensa que esto se queda así, no se queda así, los perros son más amables, que tú, las buenas son más locales, pues para ser la voz, que llega el lluvio, el lluvio, el lluvio y el reto. El lluvio, el lluvio y el reto. No me pides escribir, cortarle las venas Pero tú no vas la pena No quiero morir, si es un de vivir Quisiera ser desde ti, lo que yo siento No me olvides, piensa que esto no se queda así No se queda así, amor Los perros son más amables que tú Las putas son más amables que hasta hoy El rojo, el rojo y el reto El rojo, el rojo y el reto 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!